Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Estamos en otro video del canal. Esta vez vamos a hablar sobre un tema al cual es muy importante, más en estos tiempos. Vamos a hablar sobre los trabajos del futuro, los que van a desaparecer y cuáles son las aptitudes que en el futuro buscarán los empleadores en sus trabajadores. En fin, espero te guste, sin nada más que decir, a iniciar. Antes de iniciar y lleno con el tema, te quiero recordar que te puedes suscribir. Obviamente, hazlo hasta el final del video para saber si te gustó, no solo el contenido del video, sino también el contenido del canal. Ahora sí, vamos a iniciar. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la Big Data y la influencia de las millennials, el mercado del trabajo ha experimentado una gran transformación, creando y transformando puestos de trabajo. Además, los empleados ya no se limitan a buscar un trabajo que les permita vivir. Ahora se busca un mayor equilibrio entre la vida profesional y familiar, pero también se demanda más independencia por parte de estos. Todo ello se ha visto acrecentado recientemente con la llegada de la generación Z, cuyos profesionales han nacido del amparo de las nuevas tecnologías. Estos perfiles prefieren desempeñar trabajos digitales que les permitan desarrollar su talento y capacidades creativas. No buscan trabajar por necesidad, sino por pasión y verdadera vocación. En este sentido, muchas empresas ya han querido anticiparse a esto tratando de adelantarse a los acontecimientos futuros. El asesor estratégico Francisco Abad, especialista en tendencias y procesos de innovación social, asegura que las principales aptitudes que el empleado del mañana deberá asumir son la flexibilidad laboral, ser más colaborativo y saber trabajar en equipo. La consultora PWC asegura en su informe Trabajar en Ul23 que el concepto de una vida equivale a un puesto de trabajo y en una única empresa está ya cambiando, y lo hará todavía más. De hecho, hay estudios que cifran entre 7 y 10,5 la media de puestos de trabajo que podríamos tener durante nuestra vida laboral. El empleo en España en 2030 se prevé con 1,6 millones de trabajadores forzados a cambiar de profesión, especialmente en hostelería y administración, mientras que 5 millones de empleos están en riesgo de la automatización, según un informe de McKenzie. La automatización, la inteligencia artificial y la aparición de robots están dando sus primeras pinceladas en los sectores que componen el panorama laboral, interviniendo en su productividad, tiempo y coste. La tecnología va a influir tanto en nuestro entorno de trabajo como en nuestra vida cotidiana. Eso sí, se espera que traiga consigo muchos beneficios. La mayoría de puestos de trabajo que se van a postular en la economía de 2030 a día de hoy no existen y serán ocupados por el 65% de menores que se encuentran actualmente en primaria, según revela un estudio de la Universidad Europea de Madrid. Entre los perfiles más solicitados a nivel mundial estarán los profesionales de la salud, infraestructura y servicios financieros. Así lo confirma el reporte Creating Jobs in Global Economy 2011-2030, elaborado por la firma HICE de Reclutamiento y Selección de Mandos, Medios y Alta Gerencia y Oxford Economics. Entre los factores que influirán en el tiempo de actividades laborales solicitadas, destacan el envejecimiento de la población y sus necesidades de salud, y el cambio hacia una política sustentable, cuidado del medio ambiente, en empresas y países, lo que aumentará la demanda de gente preparada en ese terreno. El mercado laboral visto como hourglass, es decir, reloj de arena, cambiará en ese periodo de tiempo. En la parte baja están los puestos laborales que no requieren de mucha experiencia previa o de alta instrucción académica. En la media están los trabajos que requieren cierta habilidad demostrable y en lo alto empleos con un alto nivel de especialización. De aquí al 2030 la demanda de trabajadores poco y muy calificado se mantendrá, pero los empleados que son la mitad en puestos medios, por ejemplo, se diluyen, describe el informe. Básicamente los pobres hacen más pobres y los ricos hacen más ricos, más o menos. Actualmente existe ya una brecha marcada entre los salarios de gerencia y dirección, en opinión del experto Gerardo Canauti, esto surge porque al nivel directivo se le delega la mayoría de veces el máximo poder de decisión, lo que implica más responsabilidades. Sea que el director no fomente el ascenso en sus colaboradores o que el candidato no busque mayores funciones, el esquema predominante del director con más necesidad de decir y responsabilidades a su cargo, da lugar a esas diferencias salariales. En términos de mercado laboral, Canauti menciona que existe una situación particular en 20 años, habrá un escenario diferente porque tendrá una población envejecida cuyas necesidades y demandas habrá que cubrir. Habrá un doble reto, por una parte dar la jubilación y por otra incorporar a los jóvenes el que busquen un trabajo. Canauti explica que los sectores más activos en México serán los de manufactura y construcción en este último sector. El país ocupará la posición 5 de los 25 regiones que fueron analizadas en el informe de Jais. El territorio mexicano también se ubicará en el lugar 6 del total de las naciones con mayor población que superará los 65 años entre 2010 y 2030. Entonces, ¿qué tipo de profesionales se demandará? En los próximos años, el sector financiero será otro de los grandes empleadores en la diversidad de productos y servicios que se lanzan al mercado, según el informe de la firma de reclutamiento. El alza se registrará en particular en países donde el sector es actualmente fuerte, como el caso de Singapur. En infraestructura crecerá la demanda de arquitectos, ingenieros civiles y mecánicos, por ejemplo. El informe Creating Jobs in Global Economy surgirá un plan de 5 puntos que deben considerar los gobiernos, empresas y entidades internacionales en sus políticas laborales. Estos son... Los rápidos avances tecnológicos exigen perfiles profesionales, capaces de adaptarse a las nuevas situaciones con una gran polivalencia. Esos perfiles serán los protagonistas del trabajo del futuro. De hecho, el sector digital aporta 42,3% de puestos demandados en España, según datos del último análisis realizado por Infopleo y ADECO. Sin embargo, la Comisión Europea dijo que 500.000 empleados digitales quedaron sin cubrir durante el año 2020 en todo Estados Unidos. Si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que hay sectores en los que se ha producido una clara evolución e irán cambiando aún más rápido en las próximas décadas gracias a los rápidos avances tecnológicos. Por ejemplo, los perfiles digitales que se buscaban hace 15 años estaban enfocados a tecnologías app o programaciones web. Ahora han dado paso a nuevas figuras especializadas en Business Intelligence, Big Data y últimamente en mucha mayor de medida, Inteligencia Artificial, Blockchain, etc. Y seguramente seguirán cambiando en los empleos del futuro. En marketing, unas décadas atrás, los profesionales que se demandaban eran especialistas en ventas, perfiles sobre todo comerciales con gestión en el punto de la venta. Hoy en día se buscan perfiles completamente digitales especializados en la estrategia comercial. De la misma forma que han cambiado los trabajos, también lo han hecho las competencias que se exigen. Cada vez más se buscan perfiles transversales y multidisciplinares, capaces de adoptarse a las nuevas situaciones con una gran polivalencia. Adquiere mucha importancia el llamado perfil soft de los candidatos vinculando a las altitudes de la persona. Y cada vez más se buscan perfiles que sepan trabajar por objetivos y con una clara orientación a resultados. Aquellos profesionales que combinen las soft skills con las habilidades tecnológicas serán los protagonistas de los empleos del futuro. Los empleados tendrán que enfrentarse a un mercado altamente competitivo, implantados nuevas pautas y comportamientos en sus funciones laborales. Además, necesitarán una preparación exhaustiva y seguir una serie de procedimientos. Comprender la necesidad de adaptación. Es imprescindible entender los motivos de por qué se deben desarrollar nuevas aptitudes. Reflexionar sobre el éxito profesional que se quiere alcanzar y los métodos que existen para conseguirlo, siendo el aprendizaje uno de ellos. Destacar en sectores altamente competitivos. Elegir empresas innovadoras que apuesten por el compromiso y por sus valores esenciales. De la misma forma, es necesario demostrar el talento con el fin de desarrollar la carrera profesional en la compañía a largo plazo. Reforzar el networking. Es necesario desarrollar hábiles de comunicación y relaciones profesionales para poder generar una red de contactos y poder crecer en el ámbito laboral. El uso del estilo asertivo será la acción más acertada a la hora de establecer este tipo de comunicaciones. Ser constante y evitar el miedo a los cambios. Estar al día y actuar de manera eficaz se convertirá en una de las principales obligaciones. También se deberán considerar estas transformaciones como oportunidades de mejora. Unos cambios tan profundos como los que estamos experimentando traen consigo la aparición de nuevas profesiones, desde análisis de Big Data hasta piloto de drones y la desaparición de otras. La robotización de la producción se ha acelerado debido al COVID-19, hasta el punto de que, según el informe Futuro del Trabajo 2020 del Foro Económico Mundial, antes de 2025 desaparecerán 85 millones de puestos de trabajo. Conductores de autobús, taxistas y ferroviarios. En los últimos años están experimentando un fuerte impulso a los vehículos autónomos que utilizan radares LIDAR, piso artificial, GPS y Big Data. El informe digital Autorreport 2021 de la consultoría PWC, que apunta que para 2035 el 14% de las matriculaciones de Europa, China y Japón corresponderán a vehículos autónomos. En 2022 está previsto que entren en funcionamiento en Tel Aviv, Israel y en Munich, Alemania, las primeras flotas de taxis autónomos gestionadas por la empresa israelí Movilay. Personal de almacén. Con la aparición del COVID-19 se han disparado las compras por internet, lo que supone más mercancías en tránsito y más logística. De momento esto ha resultado en más contratación de personal, pero los almacenes automatizados también se van consolidando. Entre otras ventajas permiten el almacenamiento vertical para optimizar espacios, utilizando tránsito elevadores para manejar pesados pales. A los robots y cintas transportadores hay que sumar un software de control que ejecute todos los movimientos de las máquinas y otra gestión para controlar dónde está cada mercancía y su mejor ubicación. Libreros. Es una de las profetas que ya va languidiciendo debido a la venta de libros físicos online y el auge del libro digital. Lleva costando encontrar una librería en la que su propietario aconseje sobre las obras que pueden gustar más a un cliente y es un algoritmo el que realiza las recomendaciones basándose en lo que ha visto el comprador en una página web. Personas de atención al cliente. También cuesta encontrar un servicio de atención al cliente que no esté automatizado. Como mucho, después de marcar varios números en el teléfono para ir pasando de un menú a otro, se puede conseguir que la máquina nos pase con un operador humano. Por su parte, redes sociales y páginas web empiezan a estar a manos en dichas bots capaces de hacer creer al usuario que está hablando con una persona. Secretarios y administrativos. Según afirma The Washington Post, desde que empezó el siglo en Estados Unidos y hasta 2009, se ha eliminado más de 2,1 millones de empleos administrativos y de apoyo en la oficina. Su trabajo está siendo sustituido por programas informáticos como Microsoft Office y de gestión de trabajo. Contables y administradores. Las nóminas, los impuestos, las auditorías, todo está automatizado mediante software preparado por las conocidas como Fintech. En el informe El futuro de los trabajos del Foro Económico Mundial en 2018, ya se apuntaba que era una de las profesiones del mundo con más riesgo de desaparecer. Si no destina a extinguirse del todo, los informes apuntan que sí es una profesión que tendrá que renovarse desde los cimientos para mantenerse. Operadores Telefónicos. La abundancia de llamadas de teléfono siguiendo un listado sin saber si la persona con la que se contacta está interesada en el producto o servicio que se le intenta vender, ha conseguido que este método de venta sea cada vez menos eficaz. Menos aún entre la gente joven que suele evitar cualquier conversación telefónica. La publicidad del futuro irá dirigida a quienes las empresas sepan que compraran lo que se le quiere vender. Gracias al seguimiento de los datos de su navegación por internet. Agentes de viajes. Cada vez menos gente acude a una agencia de viajes a la que organizes unas vacaciones o a comprar billetes. Ahora las plataformas de alojamiento, las webs, los hoteles y las numerosas páginas de viajes ponen en contacto a los clientes y los proveedores de servicios directamente, sin intermediarios y por tanto con mejores ofertas. Empleados de banco. Un análisis escrito para Deloitte por expertos del universo de Oxford en 2015 considera que cajeros y empleos de banca tienen un 99% de posibilidades de que sus impuestos se automaticen. Los bancos han ido reduciendo el contacto con los clientes y ampliando las funciones de los cajeros automáticos. Ahora con la banca eléctrica podemos pasar años sin pesar una sucursal bancaria. Empleados de fábrica. Según la empresa de predicción de riesgos económicos Oxford Economics, antes del 2030 hasta 20 millones de empleos en fábricas de todo el mundo podrían desaparecer al ser sustituidos por robots. El informe de esta empresa indica que cada robot industrial supone eliminar 1,6 puestos desempeñados por personas. No obstante, las previsiones son también que con el aumento de la automatización se impulsen el empleo y el crecimiento económico. Cajeros de supermercado. En los supermercados se está extendiendo muy rápido el uso de cajas en las que el propio cliente escanea los códigos de barras. Incluso hay establecimientos en los que basta con depositar los productos comprados para que la caja indique cuáles son y su precio. La propia Amazon está realizando proyectos piloto con supermercados Amazon Fresh en los que no hay personal humano que atiende a los clientes. Solo hay que escanear un código QR en la app del teléfono al entrar e introducir en la cesta lo que se desea adquirir. Gracias a las distintas cámaras y sensores, la tienda sabe lo que hemos comprado y lo carga en nuestra cuenta al salir, sin necesidad de pasar por caja. Empleados de restaurantes de comida rápida. Los restaurantes de comida rápida son uno de los negocios más mencionados como aquellos en los que las máquinas solicitarán a la fuerza de trabajo humana. Una empresa, Misor Robotics, ya comercializa un robot capaz de cocinar patatas fritas, pechugas de pollo o aros de cebolla. Apodado Flippy, el invento está probándose en varias cadenas de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos. Pero, como ya les dije, esos serán los trabajos que van a desaparecer o muy probablemente desaparezcan. Ahora, como no todo es malo, hay que ver los nuevos trabajos. Experto en Blockchain La base de los datos distribuida por Blockchain, popularizada en la actualidad por el mundo de las criptomonedas, no tardará demasiado en hacer su despliegue hacia todos los sectores. Y es que se prevé que, gracias a su inviolabilidad, su trazabilidad pública, flexibilidad y eficiencia en las transacciones, tendrá múltiples aplicaciones en el futuro. En este sentido, según una encuesta de PwC, el 84% de los más de 600 directivos entrevistados ya tienen en marcha en su empresa alguna iniciativa relacionada con el Blockchain. Asimismo, la consultora Gartner estima que esta tecnología generará más de 3 billones de dólares al año en 2030. Especialista en tecnología artificial, IA Tal y como señala un informe de IDC Research España, la IA alcanzará una cuota de mercado de más de 200 millones de euros para 2022. Con un incremento anual del 40%, este nuevo paradigma donde la IA será la protagonista de muchos sectores hace que los expertos en este ámbito sean de los perfiles más demandados por las organizaciones según los datos de IDC Research, desarrollador de software. En los últimos 6 meses, la demanda de programadores ya se ha duplicado, con lo que no sé cómo la cuarta profesión más demandada. De acuerdo con Infojobs, un dato que sin duda va a ir en aumento ya que los desarrolladores de software son esenciales para el buen funcionamiento de los múltiples aparatos tecnológicos que utilicemos en nuestro día a día. Podría ganar un saldo de 28.052 euros, o sea 28.052 dólares, porque, bueno, para quien no sepa, ahorita el dólar y el euro más o menos da igual, según cuando estoy haciendo este guión, una cantidad que aumentaría a medida que quieras experiencia en el ámbito. La salud del planeta y cómo las actividades humanas impactan en él son algunas de las grandes preocupaciones de este siglo. Por ello, otro de los trabajos del futuro será el del ingeniero medioambiental, un perfil que debe encargarse de encontrar el equilibrio entre tecnología y sostenibilidad para que el futuro del planeta sea verde. El sueldo medio de un ingeniero ambiental se ubica en 46.000 euros al año, y su campo ocupacional es amplio. Creadores de contenido Un informe de Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, o NTSI, por sus siglas, o ONSI, más o menos, señala que el consumo de contenidos digitales aumentó un 31% en el año 2020. El crecimiento de plataformas como Twitch, Instagram o TikTok ha hecho que muchas empresas se fijen en los creadores de contenido para publicitar sus marcas y que, por tanto, este perfil sea cada vez más demandado. Así que ya saben, suscríbanse para que yo podré ser uno de ellos y que no me quede sin trabajo. No me pagan nada por hacer esta madre. Profesor online La pandemia del COVID-19 ha transformado la educación. Sin ir más lejos, el 49% de los estudiantes del mundo ha cursado algún tipo de formación online en los últimos 12 meses. Este cambio de paradigma hace uno de los trabajos del futuro, sea de profesor o formador online, dado que el mercado de e-learning alcanzará un valor de 325 billones de dólares en 2025, según un estudio de Research and Markets. Ingeniero de Cloud Tal y como se señala en el Hybrid Cloud Report 2021, el 93,7% de las empresas considera que la nube es fundamental para satisfacer las necesidades empresariales actuales, de ahí que la adopción de la nube se haga desmayor y que perfiles relacionados con la nube sean trabajos más demandados en el futuro. Analista en Big Data Lo que hemos dicho creo que en todo este video. Otro de los grandes protagonistas de la cuarta revolución industrial son los datos. El perfil de analista en Big Data se está convirtiendo en uno de los más solicitados por las empresas. Tal y como sugiere Eartrends, los expertos que sepan manejar e interpretar la gran cantidad de datos que se manejen en la actualidad son y serán imprescindibles para las empresas. Como analista de Big Data, puedes devengar un sueldo anual de 39,800 euros. Especialista en Ciberseguridad En un mundo en plena transformación digital, la preocupación por la seguridad informática no para de crecer. Es más, de acuerdo con el noveno barómetro de riesgos de Alance Global y Specialist 2020, los incidentes cibernéticos ocupan el primer lugar en relación con los riesgos más importantes para las empresas. Esto implica que, para mantener seguros datos y hacer frente a las nuevas amenazas, los especialistas en ciberseguridad son más necesitados que nunca. Como experto en ciberseguridad, podrías ganar un sueldo anual de entre 30,000 y 60,000 euros. Dato extra Este perfil está entre los 10 trabajos mejor pagados del sector tecnológico según el portal ResenWay, experto en energías renovables. Frenar el cambio climático y mantener por debajo del 1,5 grados el aumento de la temperatura del planeta es el objetivo de todas las instituciones del mundo. Para ello, dejar de consumir energías fósiles y sustituirlas por renovables será algo fundamental. Esto implica que muchos expertos en energías renovables tendrán muchas oportunidades en el futuro mercado laboral. Ingeniería robótica La robótica se ha convertido en una disciplina indispensable hoy en día. Por lo tanto, también es otra de las carreras buenas para el futuro que puedes considerar. Sobre todo si te apasiona el desarrollo de drones, bots, brazos mecánicos, robots, etc. Como profesional de energía robótica, puedes devengar un salario de hasta 25,000 euros anuales. Marketing digital El marketing digital se ha convertido en una de las más demandadas en el mundo. Por eso, si sientes interés por diseño de estrategias digitales, esta es una de las carreras como futuro dentro de la industria de los negocios. Como un especialista marketero, puedes ganar hasta 20,000 a 60,000 euros al año. Dato adicional Más del 40% de las ofertas de trabajo en España en los últimos años proviene de las industrias del marketing digital, según un estudio realizado por la INESTI. Ingeniería genética Es la disciplina que se ha encargado de estudiar las enfermedades crónicas y las causas de estas y otras patologías en busca de un tratamiento definitivo. Es por este motivo que es una de las carreras del futuro, con mayor demanda por su relevancia en la sociedad. Como ingeniero genético, podrás recibir un sueldo anual de entre 35,000 euros hasta 70,000 euros. Sin embargo, puedes ser superior en función a tu especialización y experiencia. Salud mental Tanto psicólogos, psiquiatras como terapeutas son considerados perfiles profesionales indispensables en nuestra sociedad. Como psicólogo, podrás ganar un sueldo de 18,000 a 21,000 euros al año. Como terapeuta, podrás devengar un sueldo entre 17,000 a 24,000 euros al año. Como psiquiatra, podrás recibir un sueldo de hasta 74,200 euros al año. Recursos humanos El departamento de recursos humanos es un pilar fundamental en una empresa, independientemente de su tamaño y actividad económica. Por lo tanto, también se considera común a las personas con más demanda en el futuro. Especialmente la posición del gerente de talento, quien es la persona encargada de capacitar a los profesionales para que fortalezcan sus competencias y, además, gestiona la contratación de nuevos colaboradores y evita los constantes cambios de personalidad. En este puesto de trabajo podrás recibir un sueldo anual de hasta 40,000 euros. Arquitectura La arquitectura es una de las profesiones que más evoluciona por los cambios tecnológicos, pues debe adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad. La creación de casas inteligentes, por ejemplo, se ha convertido en uno de los grandes desafíos del arquitecto moderno, quien debe procurar el confort de los compradores inmobiliarios. Muchos expertos estiman que en un par de años el desarrollo de casas inteligentes podría convertirse también en una de las carreras del futuro, porque la automatización tecnológica es una tendencia sólida en el mercado de bienes raíces. Como arquitecto podrías devengar un sueldo anual de 26,000 a 30,000 euros al año. Quiero dejar algo claro con los sueldos que estoy dando y es que, pues si bien pueden ser ciertos, también tienes que tener en cuenta que obviamente depende mucho de tu experiencia, obviamente, cuánto estudiaste y obviamente de dónde trabajes. Así que, vaya, hay varios factores a considerar, pero pues en promedio son esos sueldos los que te dije. Bueno, esta es mi opinión en cuanto a este tema. La verdad, pues sí es algo que aterra, más que nada por lo que se viene, ya que viene una recesión importante. Los ricos cada vez se hacen más ricos, los pobres cada vez se hacen más pobres. Y es algo que, muy probablemente, no podremos evitar. Es algo fuerte, ya que considerando que mucha gente se va a quedar sin trabajo, millones de gente, millones de familias. Pero, por ende, si tú estás viendo este video y apenas vas a estudiar y no sabes qué estudiar, considera investigar mucho. No te digo que específicamente esas carreras que te dije, si no te puede haber otras que te pueden interesar todavía más y que tengan tal vez hasta mejor futuro. Así que, te vemos eso. También, obviamente, no solo te guíes por dinero, sino también guíate por lo que te gustaría. Ya que, este, una de las que más decían, ya que una de las que mostraba aquí era creador de contenido. Que es lo que yo hago, me gusta hacerlo. Y aunque ahorita no gane ni un peso por esto, me gustaría ganar, obviamente, de esto. Así que, pues bueno, tú podrías trabajar de esto. Este, pero bueno, todo depende de, vaya, diferentes factores, de cómo te vayan y cuál sería tu contenido. Pero, vaya, doy este como ejemplo para que veas que no debe estar peleado lo que tú quieres ganar como dinero, o sea, materialmente. Con lo que tú quieres trabajar pueden ser combinados y no hay ningún problema. Este, también, obviamente, mucha gente está, no, que los robots y que nos van a dominar. Y, bueno, este, si bien no creo que pase esto en un futuro muy, muy, muy cercano. Ni muy, muy, muy lejano. Tal vez dentro de 500 años. Y, pues, dentro de 500 años ni voy a estar ni yo, ni tú, ni como nuestros tataranietos. Así que, que nos valga madres. Pero, obviamente, es algo importante ver cómo, poco a poco, a los robots, a la tecnología y todo eso, se le está dando más importancia. La otra cosa que está dando importancia en este tema de los trabajos es a las personas, influencers, tiktokers, todo eso. Ya que, pues sí, aunque me estoy remontando un poco a lo que ya te dije de los, el creador de contenido. Es algo que es cierto y es que muchas empresas, al ver que mucha gente consume sus productos, este, bueno, más bien sus videos, su contenido, prefieren promocionarse ahí y es algo bueno. Pero, bueno, obviamente, si te gusta la robótica, informática, las computadoras, muy probablemente tengas un buen futuro. Si tú eres arquitecto, doctor, más si eres de mental, te va a ir bien, no tienes que preocuparte. Si tienes alguna otra carrera, este, no digo que específicamente te provoques, digo que te preocupes. Pero, si deberías considerar, bueno, ver a futuro, si tú apenas vas a elegir una carrera o ya es en tu carrera, ver a futuro, más que nada, si apenas vas a entrar a la universidad, consideres qué carrera te gusta más y que puedas ganar bien, ¿no? No solo a corto plazo, sino a mediano o largo plazo. Y si tú ya tienes una carrera, si ya está listo o ya estás estudiando una carrera, piensa a futuro, más bien cómo te debes preparar para que tal vez tu carrera, este, no, pero a lo mejor una rama de esa carrera sea esencial. Y de ahí, este, puedas ir, ya que tal vez te gustes esa rama y pues tenga buen salario a corto, mediano y largo plazo. Así que, bueno, esa es mi opinión. Obviamente, da terror lo que viene porque es algo desconocido y a los humanos nos da miedo lo desconocido. Por eso te da miedo la oscuridad. Bueno, más bien cuando eres niño. Pero, pues sí, es algo que probablemente se ven en tiempos, vaya, aunque muy comúnmente se escucha esa frase de se ven en tiempos difíciles y eso. Yo creo que hoy por hoy no, hoy por hoy sería la mejor frase. Ya que, como ya te dije, los ricos hacen más ricos y los pobres hacen más pobres. Pero bueno, es algo que muy probablemente sea inevitable. Así que, bueno, ojalá te haya gustado este video. Si es así, recuerda que puedes darle like al video para saber si lo hizo. También puedes comentar tu opinión sobre el tema. Comenta si a ti te interesa alguno de los trabajos que van en un momento para el futuro. Comenta alguno de los temas que te gustaría que yo hable o comenta lo que tú quieras. Si quieres ayudarme a llegar más gente, comparte el video con alguien que tú quieras. Tal vez con alguien que apenas va a decidir qué va a estudiar o alguien que ya está estudiando para que le mande este video y sepa. O, pues compártelo con quien tú quieras, ¿no? Y si me quieres ayudar todavía más, recuerda que puedes suscribirte. Si te gustó el contenido, no solo del video, sino del canal. Y bueno, tenemos que decir, eso es todo. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.